¿Se acuerdan? Pero Dios ha sido fiel. En los tiempos difíciles y en los tiempos buenos Dios ha sido fiel. Y la fidelidad de Dios provoca confianza. ¿Cómo lo sé? Estaba en una situación ayer y Dios interviene. Y si Él lo hizo ayer, lo hará. Si Él proveyó ayer, va a proveer hoy. Si Él te libró en el pasado, hoy también Él promete librarte. Tienes que aprender a creerle a Dios a pesar de lo que la gente diga, a pesar de lo que la economía diga, a pesar de lo que tus enemigos digan, a pesar de lo que los tiempos de adversidades digan. Hoy te voy a decir, hay una bendición reservada de Dios para ti. Dios te va a sacar de donde estás. Viene promoción del cielo. Dios te hizo promesas y esas promesas se van a cumplir en tu vida. ¿Vas a pasar por el proceso? Hay que pasar por el proceso. Pero el Dios que te hizo la promesa es fiel. Él cumple lo que promete. Él promete que mañana será mejor que el presente. Puedes esperar un futuro lleno de la gracia y la gloria de Dios porque Dios es fiel y cumple lo que ha prometido. El fundamento de nuestro agradecimiento es recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Hay que reflexionar en lo que Dios es. Lo que Él ha hecho por nosotros refuerza nuestra fe. Nuestra fe se va a fortalecer en los tiempos difíciles. Que es el agradecido. Es virtud de carácter. Que es desarrollada sabiendo que lo que tenemos y somos se lo debemos a la bondad de Dios. Que produce la acción de gracias. Ser agradecidos extiende el favor de Dios. Oiga, favor significa acceso sobrenatural, tratos especial, privilegio especial. Cuando tenemos el favor y tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, estamos revestidos y vestidos con algo que nos hace irresistibles a otros. Lo que el dinero no puede hacer, el favor de Dios lo hace. Amén. Algunas puertas solo se van a abrir debido al favor de Dios sobre nosotros. Cuando Dios nos da favor, tenemos todo lo que tiene Egipto. Al pueblo de Israel, en un día, Dios le dio a la nación su favor y ellos tomaron las riquezas de los egipcios. y Egipto le tuvo que pagar retroactivo lo que le debían por 430 años. Un día de favor de Dios produce más que un año de labor y de trabajo. Por eso el apóstol Pablo, gracias, en Efesios 5.20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias. ¿Quién no entiende lo que está pasando? Señor, no lo entiendo, pero yo te doy gracias porque yo sé que tú tienes algo detrás de todo esto. Es un mandamiento que seamos agradecidos. Dar gracias siempre. Necesitamos en nuestra vida cultivar un espíritu de gratitud. Mire, el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 3, verso 15, dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser, díganlo, ser agradecidos. Y cuando hay ese espíritu de agradecimiento, va a mantener un corazón sensible y piadoso a Dios. La niña dice en Romanos, capítulo 1, verso 21, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Así que una actitud ingrata afecta nuestra mente y afecta nuestro corazón. La ingratitud oscurece, no puedes discernir, no puedes escuchar la voz de Dios. Y ahí en Romanos, capítulo 1, el apóstol está hablando de gente blasfema, que se entregaron a todo tipo de lujuria, sin restricciones. Se parecen a esta generación y a este tiempo. La ingratitud es el principio del espiral hacia abajo. Un espíritu de ingratitud lleva a tener un corazón oscurecido. ¿Sabe qué? Una de las cosas que está pasando en los últimos tiempos es que el hombre se ha convertido en una persona malagradecida. Si la ingratitud lleva a esto, imagínese lo que la gratitud hace en el corazón. Un corazón agradecido abre la cortina que nos lleva a la presencia de Dios. Y como estaba diciendo el pastor, oiga, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia porque aquel día en el Calvario el velo del templo se rasgó de arriba a abajo para que tú y yo tengamos acceso a su presencia. La manera más poderosa de expresar gratitud es vivir en obediencia delante del Señor. Porque esto le honra a Él. Te llevará a ser sensible. Te llevará a discernir la mano de Dios en las circunstancias en las circunstancias providenciales de la vida de dar esa sensibilidad de recibir la revelación de la palabra de Dios. Un corazón agradecido fortalece las relaciones. Es difícil estar con gente malagradecida. Es difícil estar con gente ingraba. La gratitud atrae a Dios y a las personas también. La ingratitud repele a Dios y a las personas de nosotros. Mira, un día en Lucas capítulo 17 dice que el Señor había hecho algo extraordinario en diez personas. Pero dice que uno de ellos cuando vio que había sido sanado volvió glorificando a Dios a glándulos y dice la Biblia que se postró en tierra a los pies del Señor y le dio gracias y dice este era samaritano. Y los judíos no querían saber de los samaritanos. Oiga, Dios ha sido bueno contigo. ¿Sí o no? No importa lo que diga la gente Dios ha sido bueno contigo. Amén. Miren, el que la sociedad despreciaba fue el más agradecido. El Señor dijo pero no son diez y los otros nueve ¿dónde están? No hubo quien dice gloria a Dios sino este extranjero. ¿cómo da estos dientes leprosos? Solo uno dio gracias. Oiga, de la gente que Dios hace tantas cosas extraordinarias solo el diez por ciento da gracias y le da gloria a Dios. pero los corazones que son agradecidos atraen las bendiciones de Dios. Un corazón agradecido envía un dulce aroma al cielo. Una atracción irresistible para las bendiciones del Señor. Hubo una gente 172 de Samuel capítulo 2 Saúl había muerto su hijo había muerto en la batalla los hombres de Galá vinieron y tomaron el cuerpo de Saúl y de Juan y le dieron un buen entierro. Por esa actitud de gratitud David envió mensajeros a ellos y les dijo benditos seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor con Saúl dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad y yo también os haré bien por esto que ustedes han hecho. ¿Cómo se expresa la gratitud? Número uno el Salmo 100 dice entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecir su nombre. Si un espíritu de gratitud si no lo tienes ni siquiera puedes entrar por las puertas con agradecimiento hay código que abre las puertas de la presencia de Dios ese código tiene ocho letras y esas ocho letras dicen gratitud gratitud la gratitud repito atrae las bendiciones de Dios pero de la misma manera que la gratitud atrae las bendiciones de Dios un espíritu de gratitud va a repeler a Dios y sus bendiciones pero una vez tú tomas un espíritu de gratitud oiga estás expresando agradecimiento a Dios y agradecimiento a los demás la gratitud tiene que ser vertical pero la gratitud tiene que ser también horizontal gente que dice no le doy gracias a Dios pero de aquellos que te bendicen cuántas veces le das gracias cuántas veces le das gracias a tu esposa gracias mi amor por lo que has hecho gracias por estar conmigo gracias que a veces no soy mi Dios pero pues está aquí me estaba de verdad gracias gracias mi amor porque está conmigo porque a pesar de esas negras que me dan de cuando me porque yo estoy y tú estás y tú te has quedado conmigo gracias a los hijos hay que darle gracias a los hijos yo no doy gracias al Señor todos los días por mis hijas pero se lo digo a ellas también gracias 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 a los hijos miren toda esta semana ¿dónde está la iglesia? está por ahí el trono ella vive con el huerto y ella está como Marti y María ella está con un equipo de trabajo de la iglesia todas las semanas para arreglar para arreglar la iglesia para arreglar la iglesia para poder estar todo en orden gracias a los hijos y yo no le doy gracias por esa gracia que Dios nos ha dado que bendice nuestra vida Deuteronomio 28 habla de esas bendiciones de Dios dice acontecerá que si ayer es atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si ayer es atentamente Jehová tu Dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas los rebaños de tus ovejas estaba hablando de gente que trabajó en la agricultura y eran ganaderos bendita serán tu cadastra y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos y por siete caminos huirán de delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da pero al final de ese mismo capítulo habla de aquellos que desobedecieron y dice y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos en sus estatutos que Él te mandó y el verso 47 parafraseado en la versión message dice estas cosas caerán sobre ti estas maldiciones porque no sirvieron al Señor su Dios con alegría con alegría de mente y corazón agradeciendo la abundancia de todo con que los ha bendecido hoy tú y yo tenemos que dar gracias por lo que tenemos no podemos estar quejándonos por lo que no tenemos hay que darle gracias por todo lo que Dios nos ha dado oiga la avaricia es tener un corazón un grato esa es una puerta por donde entran las maldiciones mira como dice pues no serviste a Dios con agradecimiento si no eres agradecido con Dios la mano protectora de Dios se va a quitar su mano es un escudo que nos protege por eso una de las cosas que hará que Dios quite la mano es una actitud de ingratitud tener un espíritu me lo merezco el reino fue agradecido de todo lo que Dios había hecho con ellos y Dios levantó su mano de protección por eso experimentan todas aquellas cosas negativas que hay en el terreno 28 hay gente que son ingratos todo el tiempo se quejan de todo Puerto Rico tiene un espíritu de ingratitud no dan gracias a Dios todo el tiempo lo que usted oye las noticias los analistas políticos y todo el mundo es quejándose y criticándose y haciéndose cuando tú entres a la presencia de Dios tienes que entrar con gratitud no puedes entrar a la presencia de Dios con lamentos con quejas con críticas la gente que siempre está criticando está desenfocada muchos se están quejando por lo que no tienen en vez de dar gracias por todo lo que Dios le ha dado amén amén y la vida dice también que hay que cantar alegres a Dios hay que venir a su presencia con regocijo y hay que cantar alegres hay que gritar con una fuerza de trompeta porque Dios es la fuente de todo la fuente tuya que es el gobierno que es tu trabajo que es tu negocio que es tu empresa la fuente tuya y mía es Dios mira como dice hay que expresar la gratitud verbalmente mira lo que dice segunda de crónicas capítulo 5 verso 13 cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque él es bueno porque su misericordia es la de siempre y la casa se llenó de la nube de la gloria de Dios oiga si está en tu corazón el agradecimiento tu boca lo va a decir porque de la abundancia del corazón lo vas a expresar la gratitud que no se expresa no es gratitud por eso Pablo dice da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios y hay quien me ha preguntado como yo puedo dar gracias en el dolor Dios se ha comprometido que va a estar contigo va a estar conmigo en todo lo que nos suceda sea en el dolor sea en la angustia sea en la enfermedad sea en el sufrimiento como puedo dar gracias en el dolor esa es una buena manera de sanar dando gracias pero también hay que servir a Dios con alegría cuando estamos agradecidos tu le sirves a Él pero también le sirves a tus hermanos y hacemos actos de servicio sirve a tu familia sirve a la iglesia sirve a aquellos que no quieren nada lo que hagas a los más pequeños dijo Jesús a mí lo haces oye aquí hay tanta gente que sirve y nosotros damos gracias a Dios por sus vidas y nosotros sabemos quienes son los que están sirviendo en esta casa y nosotros oramos por ustedes ayer un matrimonio trajo toda una comida para el centro de consejería y para la oficina de administración todo el mundo estaba trabajando pero ellos vinieron y trajeron la comida de acción de gracias si sirve si sirves si sirves te estás si dejas de servir te secas el que sirve y el que no sirve los corazones agradecidos sirven y como más expresamos nuestra gratitud ofrendando generosamente mira lo que dice la Biblia por gracias recibimos date gracias un buen parómetro de nuestro agradecimiento es cuando yo doy mis finanzas mira lo que dice Oseas 221 en aquel tiempo responderé dice yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderán al trigo al vino y al aceite y ellos responderán a los estrellos responderán a ti y tú le respondes a Dios oye y a siembra que dejo a dar buen fruto puedo tener mi cosecha y yo le respondo a Dios oiga la tierra responde a mi esfuerzo a mi trabajo todo lo que haga responde a mi y yo le respondo a Dios y tendré lo suficiente para dar cada vez que se te presente la oportunidad para dar dar yo recuerdo en divinos horas eso usted sabe como es de lo que el pastor Samuel lo cortó una vez aquí él estaba allí en esos países que el bar y los pastores lo llevaron a un restaurante muy fino y él pidió pescado dice que era algo exquisito claro claro que en Brasil no puedo decir esto por aquí lo puedo decir y vino uno que estaba pidiendo y los que trabajaban en el restaurante lo echaron y el hermano bueno cuando pasó al lado el hermano satire le dijo te compro y cuando le echaron el hermano satire llamó al al mozo y le dijo esto mismo que yo tengo aquí tú se lo vas a dar a ese muchacho que echaron y lo vas a sentar en la mesa y le vas a dar eso mismo yo lo voy a pagar y lo sentaron en la mesa y le dieron el banquete a aquel hombre cuando fueron a pagar los pastores no querían que él pagara lo del muchacho y le digo no ustedes paguen lo mío yo pago lo de él y a satire le pasa una cosa del otro mundo que yo digo que un hombre es como sobredatural dice que cuando salieron y lo iban a llevar ya para el aeropuerto cuando él está caminando se acerca a un hombre muy bien vestido con una camisa blanca y dice que que lo saludó y tenía una fragancia de un perfume dice que muy bueno y le dio un sobre y él lo puso en la biblia pero el sobre estaba gordito y cuando él va en el bueno él se puso a mirar a ver le preguntó a los hermanos ¿ustedes conocen esa presencia? no pero no visto y cuando él fue a mirar ya la persona no estaba y cuando iba en el carro se puso a cortar y aquel sobre tenía 20 veces más lo que él había pagado al muchacho que tenía hambre eso el señor dice de a ti si os dará medida buena apretada arremesida y reposando dará en nuestro regazo porque por la misma medida con que me hizo soledad así que el señor es el que está marcando un nuevo nivel si tú lo mantienes Dios te sostendrá a ti con la medida que tú pones la medida la ponemos nosotros medida buena medida apretada medida remesida o sea que después que está y está bien apretada lo sigues moviendo y lo sigues echando y rebosante dará en nuestro regazo Jesús va más allá comienzo a dar con lo poco que tengo y ahí comienza la multiplicación hay un pasaje en números 31 lo lee después en su casa y narra como el pueblo de Israel fue a la batalla a la guerra contra un enemigo superior que eran los marianitas Dios le dice a Moisés toma mil guerreros de cada tribu así que si eran doce tribus eran mil guerreros cuatro guerreros eran entre todos doce mil en total y con esos doce mil guerreros Dios le dio una victoria al pueblo de Israel contra un enemigo superior por eso la Biblia dice no es con ejércitos no es con fuerza es con mi espíritu y no importa el gigante que tú y yo podamos tener de frente el Dios que está con nosotros es más poderoso y te va a dar el poder y te va a dar la fuerza y te va a dar la gracia y te va a dar un favor pero escuchen cuando todos vinieron de la guerra empezaron a preguntarles de la tribu de Rubén ¿cuántos hombres perdieron en la guerra? y él respondió ninguno todos los hombres están aquí llamaron los de la tribu de Zacar ¿cuántos hombres perdieron en la guerra? y dijeron ninguno todos estamos aquí de las doce primos ninguno de los hombres pereció en la guerra y cuando se dieron todos cuenta de lo que Dios había hecho decía entonces no vamos a tener que decir a una esposa que perdió a su esposo a un hijo que no volverá a ver a su padre a un padre que ha perdido a su hijo no tendremos que decir y aquellos doce tribus y aquellos doce mil hombres hicieron algo especial en gratitud de lo que Dios había hecho levantaron una ofrenda mira lo que dice números treinta y uno cuarenta y nueve y cincuenta y dijeron vamos y si expusimos han tomado razón los hombres de guerra que están en nuestro poder ninguno ha faltado de nosotros por lo cual hemos ofrecido a Dios que ha faltado ofrenda cada uno de los que ha hallado alajas de oro brazaletes manilas anillos zarcillos cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante del global así que todos los soldados llevaron una ofrenda a Dios por gratitud ¿saben cuánto era? ciento noventa kilos de oro alrededor de nueve millones de dólares en este tiempo en ofrenda lo normal que ellos tenían que dar para ofrecer era medio ciclo de oro los ricos no podían dar más ni los pobres podían dar menos pero estos doce mil hombres dieron ciento cincuenta veces más de lo que se requería ¿por qué tal extravagancia? ¿estaban pagándole a Dios la protección que habían tenido? ¡no! la bendición de Dios usted no la puede comprar tampoco puede pagar por las bendiciones de Dios aquello fue una respuesta a corazón agradecidos ¿cuántas veces Dios nos ha dejado? cada día que vivimos es un regalo de Dios cada mañana que tú te levantas tienes que decirle Señor gracias a ti por este día que me has dado oiga la gratitud de ciudadanos para que se derrame el poder sobrenatural de la multiplicación ¿se acuerda? el Señor cuando tomó los panes y los peces los bendijo se multiplicaron y los miles comieron pero lo primero que hizo el Señor fue que dio gracias cuando tú eres grato y tú das gracias hoy te vas a hablar de una multiplicación en tu negocio en tu empresa en tu trabajo en tu hogar en tu familia en tus relaciones el agradecimiento le da oportunidad a Dios de cambiar a la gente y de multiplicarlo todo si das gracias a Dios no te vas a quedar estampado todo lo que toque en tus manos será multiplicado ¿verdad? ustedes lo pueden decir lo que Dios ha estado haciendo en su negocio lo que ha comenzado Dios lo ha multiplicado oiga acción de gracias es el acto de fe más sencillo es la forma en que usted puede decir Señor aquí sé yo la bendición cuando tú y yo damos gracias por eso Pablo dice no te afanes por nada sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias ¿por qué te estás afanando tanto? ¿por qué te has llenado de tanto estrés? ¿por qué tienes temor que las metas no se van a alcanzar? dígale a Dios Señor te presento esta petición pero yo te doy gracias anticipadas yo voy a hacer mi parte natural pero tú vas a hacer la parte sobre natural termino con eso un día el Señor estaba en casa de un hombre que se llamaba Simón y de momento entró una mujer que todo el mundo la conocía y cuando ella entró y se y se mostró a los pies del Señor a un un discípulo a un Buda dijo pero mira ¿cómo es posible que ha dado tanto? eso se podía hacer para otra cosa para los pobres pero no le importaba a los pobres eso era una racionalización y cuando Jesús vio lo que aquella gente estaba diciendo dice pronto la mujer dijo a Simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies que era la costumbre más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha embugado con sus cabellos no me diste un beso más esta desde que el tren ha cesado le besaron mis pies no ungiste mi cabeza con aceite más esta ha ungido mis pies con perfume por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama esta es una mujer pecadora conocida entró a la casa se colocó en esa fiesta privada a pesar de su pasado al que mucho se le perdona mucho ama y hoy nosotros tenemos que decir nosotros le amamos a él porque él nos amó primero